Bueno, más audios. Panorama difundió otra grabación en la que se escucha al Juez Supremo y Nostrosa Pariachi coordinando con un tercero sobre una reunión con una persona que denominan la señora K. Aló, doctor. Sí, hermanito, te escucho. Estoy aquí en Uruguay. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo va la cosa? Me llamó la señora y quiere mañana a la una juntarse unos minutitos con usted en mi casa. ¿Cuál señora, hermano? Así, en forma genérica. ¿Señora qué? K. La que usted fue a su casa, pues, si le dio parambas. Una de carambas. Era fuerza número uno. Señora, bueno, no sé quién será. ¿A qué hora sería mañana? Mañana a la una. Es la... carambas, ¿cómo le dice? Con la K. Ah, ya, ya, ya. Ya te entiendo, ya te entiendo. Mañana a la una. Bueno, tendré que entonces suspender una reunión. A mí me gustaría que sea a las once, pregúntale si puede. ¿A las once? De la mañana, sí. Porque a la una tengo un almuerzo ya programado. Consultale y de acuerdo a eso me avisa. Ya, pues. ¿Sabes quién le digo, no? Sí, ya sé quién es. Ya sé, ya sé. Sí, ya sé. Sí, sí. Sí, yo le sugerí más bien. Yo le sugerí. Ya. Yo le sugerí que sea en tu casa. Sí. En mi casa las once. Sí. Y ahorita le digo. Ya. Sí. Ya.